Éramos cristianos comprometidos de muchos años. Sin embargo, algo sucedió que lo cambió todo y puso nuestras vidas al revés. En este libro queremos contarte cómo nuestras vidas fueron girando al compás del Evangelio. Queremos mostrarte qué es lo que sucede en una vida y en una familia cuando es capturada por la gracia irresistible de Dios. Permítenos abrir nuestros corazones y la palabra de Dios para mostrarte cómo el Evangelio le dio un giro radical a todas las áreas de nuestras vidas y la puso al revés.